Hoy vamos a aprender juntos, porque vamos a hablar sobre cómo montar un estudio multicam aquí, justo aquí detrás. Lo estamos intentando. Lo estamos intentando, no lo hemos conocido. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver. Esto no sé si lo sabíais, pero tenemos otro proyecto. Sí. Tenemos varios, varios, demasiados, yo creo que ya demasiados. Y uno es un podcast sobre tecnología que sucede aquí detrás y es un podcast de tecnología que hacemos juntos y es en catalán. De momento, hace como unos meses que lo estamos haciendo, nos está yendo muy bien, por cierto. Sí, estamos contentos. Muy contentos. Y lo estamos grabando con una única cámara, que es esta misma cámara que estáis viendo aquí. Lo que pasa aquí es que esto se levanta y entonces esa misma cámara graba lo que hay detrás. Bueno, lo enseño. ¿Lo quieres enseñar? Sí. Bueno, pues ahora lo vais a ver. No sé si hay trastos ahora mismo aquí detrás. A ver. Nos la estamos jugando, ¿eh? Habrá cervezas. Habrá o no, vamos a ver. Se va a abrir. Un muerto. Atención, aquí lo tenemos. ¿Por qué nos caiga un muerto? Pues esto debería ser el estudio. Y ya hablamos en algún momento de esto, ¿vale? Pues no sabía eso mucho, ¿vale? Yo creo que lo sabía. Venga, vale. Tienes que vigilar que no choque con eso, ¿eh? Esto sería el estudio. ¿Qué nos pasa? Pues que hace tiempo que queremos darle un salto en calidad, digamos. Y creemos que cuando estás consumiendo un podcast en vídeo, gana mucho si tiene el dinamismo de una realización multicámara. Es decir, que cuando habla Víctor, pues se ve la cara de Víctor. ¿Ha llegado a la conclusión Guillem Solo? Sí, sí, sí. No 60 años de televisión. Y luego el sector me ha copiado porque hasta entonces todas las películas son solo una cámara. Fíjate, no hay muchas cámaras. Tú no ves, tú siempre ves a las personas hablando. Pues yo, por ejemplo, estoy viendo Carb Your Enthusiasm últimamente. Y ahí va el waiver este, va con una cámara. Sí, sí, lo sé. En mano y una puta mierda. Y cuatro tercios, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y quiero decir que era muy bueno. Sí, sí, sí. Que queremos poner más cámaras. No, esto es un consejo que damos, hemos dado muchísimas veces en este canal, sobre todo para gente que quiere crear contenido en YouTube, por ejemplo. Lo importante es la calidad del contenido y no tanto la calidad del vídeo. Sí que hay un mínimo, pero lo más importante es vuestra historia. Pero si sois como nosotros, que sois muy nefastos haciendo contenido, entonces está bien que tenga mucha calidad, porque eso lo tapa todo un poco. Y te digo una cosa, yo siempre intento descubrir podcasts nuevos para... Sí. Y estamos ya en un punto que si no hay una mínima de calidad, me los cargo, ¿eh? Eso es verdad, sí. O sea, si uno no se oye bien... El oído del oyente medio se ha vuelto... No del oriente medio, del oyente medio se ha vuelto muy fino. Entonces, ¿qué pasa? Descubrimos que la gente de Opswot habían sacado unas nuevas cámaras y se nos levantaron las orejas. Sí, sí, así. Yo las puedo mover, ¿eh? Mira, mira. No, pero yo también, mira, mira. Pero se me mueve toda la cabeza, mira. No, pero yo también, mira, mira. ¿Y las tejas? Las tejas. ¿Veis por qué estáis perdiendo tiempo viendo vídeos en YouTube? Haced algo con vosotros. Entonces, la gente de Opswot. Nosotros tenemos una muy buena relación comercial con la gente de Opswot. Comercial y yo diría casi personalmente. No, no lo vamos a decir esto. Vale. No. He descartado. O sea, no. 1, 2, 3, 4, 1, 5 bromas. No, no, no. Entonces, tanto es así que, por ejemplo, aquí hemos analizado mucho las webcams Tini de Opswot. La última que teníamos es la Tini 2, que es la webcam que yo utilizo y la cámara que utilizo para hacer mis vídeos de YouTube. Sí. Si queréis suscribiros a nosotros es un número de nuestro mundo. No, no lo hagáis, no lo hagáis. Pero si queréis ver la calidad del vídeo, sí que tenéis que ir a este. Vale. Entonces, esta gente ha sacado la Opswot Tile. Tile. ¿Qué quiere decir Tile? No lo sé. Colita, ¿no? Tail. Entonces es tail. No. Style. No es tail. Vale, pero se pronuncia tail, entonces Si es cola, es tail Pero se escribe así, ¿qué quiere decir? Si solo tiene un significado, es cola Pero es cola esto, ¿no? No lo sé Les escribimos y les hemos dicho Oye, esto, enviadnos Y no les pedí una, les pedí, enviadnos tres Por si acaso ¿Y qué ha hecho la gente de Oswald? Pues porque son majos, nos han matado tres Tú me pides tres y yo te envío tres Porque hemos dicho, esto puede que sea una buena solución Para hacer nuestro podcast en tres cámaras Ya sé que ahora nosotros tenemos la Blackmagic Pero a lo mejor nos puede servir para hacer nuestro podcast con tres cámaras Correcto, sí, sí Yo lo que no entiendo es O sea, que alguien un sábado se levante Y se pase todo el sábado contestando mensajes De un vídeo de un móvil chino Es que no tiene ningún tipo de sentido No tiene sentido Es que yo no lo entiendo Hay causas mucho más importantes que esto Eso no es justicia ni es nada Bueno, acércate un poco más Es que no se te ve porque estamos grabando ¿Qué encontraréis dentro de las cajas? Pues esto, ¿vale? Esto es lo que se llama Siempre vienen con estas funditas Sí, siempre, siempre En este sentido se lo curran un montón Vale, atención Atención a esta cámara A nivel de... Se parece mucho a nivel estético O un mamá Físico Sí Se parece mucho a las Otro Tini ¿Vale? Pero es más grande Sí De hecho voy a buscarla para que la... Para que veáis la diferencia Fíjate Viene también un cable USB-C a USB-C Pero todavía con un conversor Por si hay alguien en este planeta Que todavía vive en el puto pasado Y utiliza USB-A Mirad la diferencia Sí, sí Vale, lo veis, ¿eh? Y esto da una imagen brutal, ¿eh? O sea... Imagínate esto O sea, creo que el... Porque ya sabéis, si es más grande... No, no Es que estaríamos hablando de... Centro Europa Middle Africa O sea, sería esto más o menos Sí, sí, sí Vale, entonces Proporcionalmente Entonces Eh... A ver, ¿qué es esto? Ghana ¿Qué? Ghana Switzerland y Ghana ¿Vale? ¿Qué hacen estas cámaras? Vale Estas cámaras no están pensadas Para lo que nosotros teníamos en mente ¿Vale? Y ya veréis como No nos han servido para esto Pero estas cámaras Os pueden servir para un montón de cosas Y tienen un montón de utilidad ¿Qué hacen? Igual que las webcam de Oxford Tienen seguimiento automático Con inteligencia artificial Sí ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil Que puedes poner tres cámaras de estas En un campo de fútbol, por ejemplo Perfecto, sí O de básquet O de básquet Sigue la pelota Sí O sigue este jugador Esta cámara que siga a este jugador Sí Esta otra esta Esta que me haga un plano general Tiene muchas opciones de montaje O sea, la podríais tener así Grabando lo que es el partido O, sí, la queréis poner al revés También podríais, ¿vale? Estoy grabando Es una cámara PTZ ¿Qué significa? Que hace como Pa, pa, pa Exacto Y también Que hace pan, tilt, zoom ¿Vale? Pan, pan, tilt, zoom Vale, vale ¿Entiendes? Perfecto 40Ks 40Ks ¿Qué es? ¿40K? 40Ks no Es 4K No es 40Ks Estoy bastante seguro 4Ks Si hubieras dicho Si hubieras dicho ¿Quién ha puesto 40K? Si hubieras dicho 14 A lo mejor hubiera dicho Bueno Pero es que 40 ya me parece abusivísimo Y 30FPs ¿Vale? Vale 1,8 de apertura Buena iluminación De hecho la venden también Iluminación Ah, vale La venden también O sea, la venden como Que es una cámara que puede servir para hacer conciertos ¿Vale? Sí, de noche No para hacer conciertos Para grabar conciertos No, claro Tú esto no lo puedes coger Y te puedes poner a tocar esto como si fuera una mandolina Y luego tiene muchas funciones Que son las que nos invitaron a pensar que sería una buena idea para nuestro caso Y os explicaremos ahora por qué no lo ha acabado siendo ¿Vale? Y es que por ejemplo Tienen algunas funciones como por ejemplo una que llaman cuadrícula del director ¿Vale? ¿Qué hace? Te hace un plano general Te divide automáticamente el vídeo capturado en diferentes cuadrículas Y te hace el software de Obsword Te hace una realización automática Entre planos gordos, planos grandes, planos cortos, etc O sea, con una única cámara puedes tener un montón de planos distintos Y con tres ya, imagina Además no necesitas a alguien detrás de la cámara Porque con los gestos se puede Esto ya lo tienen las webcams Esto es muy útil por ejemplo en caso de presentaciones Si estás haciendo tal no sé qué Pues ahora síguelo por aquí Porque voy a explicar esto de aquí Claro, ellos la venden Como esto puede ser muy útil para conciertos O un grupo de música Os ponéis tres cámaras y os grabáis un concierto en vuestro estudio Iglesias Hablan de grabaciones de misas De un tío en los billares Que se ponen Y todos estos son ejemplos que veréis en la web Además creo que funciona Quizás el atractivo principal que tiene Es que permite ahorrarte operadores de cámara Es decir, esto es para equipos pequeños En el que no quieres meter tres personas con tres cámaras Más un realizador Esto en principio iría solo Y tiene algunas conexiones ya más profesionales Como la NDI O incluso lo puedes conectar por Ethernet Por lo tanto, la imaginación al poder Con estas tres cámaras podéis montar pollos brutales Para vuestros proyectos Pero por qué a nosotros no nos ha acabado de servir Willy Muy fácil Porque el tipo de lente de esta cámara Es muy buena, es muy luminosa Pero no tiene zoom óptico Claro De acuerdo Entonces, como está pensada más para eventos Va a sacaros siempre un plano bastante abierto Esto va bien para grabar un partido de fútbol No necesitas más Pero en nuestro caso Que estamos intentando grabar un podcast Nos interesa coger un plano muy corto de nuestras caras Precisamente lo que necesitamos Ya tenemos el plano general con la barba Así que necesitamos el plano corto de la cara Exacto, esta sería una excelente cámara de general Pero claro, lo que vimos enseguida Es que poniendo estas cámaras Una a cada lado Para que nos pudieran pinchar el plano al otro lado Cruzado Cruzado Pues claro, el plano quedaba muy lejos Y el zoom que hacíamos era digital No era óptico Por lo que perdíamos calidad de vídeo Y además no conseguíamos ese efecto bouquet Ese fondo difuminado Que da ese calor Y ese punto más cinematográfico Al que estamos acostumbrados en este canal Que nos da Blackmagic Por cierto, no lo hemos dicho Pero también nos han enviado este mando Porque si no quieres coordinar la cámara con los gestos Viene también con este mando Que aquí puedes ir cambiando Haciendo la realización Hay uno, dos, tres Y dan un ejemplo, por ejemplo De un profesor Que se graba una clase en una universidad Harvard Siempre es Harvard Siempre es Harvard Hemos estado juntos el otro día Hemos estado juntos Hay cuadros preciosos en Harvard Sí, bueno, mucho pintor catalán Y bar también Sí, hay bares Hay bares, sí No como el MIT Que eso es un campus de Serdañola del Vallés Sí, sí Pero con un nombre igual Con este mando Que es muy guapo, por cierto Puedes hacer la realización de las cámaras que tengas Más el zoom Más centrar Más enfocar, etcétera Perfecto Sí, sí Que sería un mando Vale Entonces, vamos a explicar Qué es lo que vamos a intentar a continuación Y, si te parece Cómo lo tenemos montado ahora Para que entiendan cuál es nuestro flujo de trabajo Exacto Yo entiendo que quieres hacer publicidad Pero cuesta dinero y piensa que no lo tenemos Es que no lo tenemos Se veía el micro, además Es que se ve el micro Y el otro, ¿dónde está? ¡Uh! Lo que hemos decidido hacer Es grabar con tres cámaras separadas Y que las tres sean Blackmagic ¿De acuerdo? Vamos a ir a full con esto Sí Esto nos garantiza que la calidad de las cámaras Por lo tanto, tenemos que comprar dos Blackmagic Dos Blackmagic Tenemos dos Más dos letras Una que está colgada aquí arriba Que antes habéis visto un plano El plano general este que estáis viendo ahora Y ahora tenemos que comprar dos más Dos más, ¿vale? Que no sabemos si será la Studio Exacto O la Mini esta que han sacado Esta nueva Exacto Intentaremos que sea la más barata La Studio Mini Que es una cámara que ni siquiera tiene pantalla Sí Entonces tú puedes conectarla por un HDMI Y ver dónde Bueno, estáis viendo aquí imágenes Pero puedes ver lo que está grabando la cámara Pero una vez fija esa cámara No tendríamos que tocarla mucho Y tendríamos siempre un monitor Para ver qué es lo que está grabando Bueno, o sea, hay que sumar dos monitores Sí No te he enseñado el dibujo todavía Tengo un dibujo de cómo va a quedar No, no, enséñanoslo aquí ¿Estás preparado? Porque esto es Esto es una maravilla Y así es como empiezan todos los grandes proyectos, ¿eh? Vale, aquí lo tenemos Mi hija hace igual ¿Quieres ser diseñadora? Mi hija que no tiene 18 años 8 años, ¿vale? Esto es porque luego llamé Y cuando llamo siempre hago dibujos Esto no le hagas caso Pero bueno La cuestión Mesa Esta es la mesa donde estamos, ¿vale? Una mesa Esto es la mesa Esto es esta mesa Esto es el Mac Mini Sí Que está conectado a esta pantalla ¿Vale? Y esta es la pantalla por donde nos vemos Todo esto lo tenemos ahora igual Aquí delante Aquí delante hay la pantalla Donde tenemos los opciones Y la Blackmagic 1 ¿Por qué pone C? Cámara Ah, vale Luego tenemos aquí otra cámara Esta sería la Esta pequeñita que hemos dicho La podríamos adquirir Y al lado hay una P Que quiere decir que Pero perdona, perdona, ¿eh? Vas a poner O sea, propones de poner la cámara A este lado de la mesa ¿No la pondrías a ese lado Para que no nos moleste? Bueno, sí Podría ir ahí, sí, tranquilamente De hecho yo lo que proponía Tenemos estos palos Y yo lo pondría a la mesa Tiene que venir Porque la gracia de ese podcast Es que tú y yo nos miramos Sí Entonces el plano debería venir Mucho más de al lado Así que vamos a tener que ponerlo ahí Sí Mierda Bueno, esto lo estudiaremos más En detalle Pero la cuestión Iría una cámara aquí Sí Y una pantalla al lado Otra pantalla Claro, porque esas cámaras No podemos ver qué ven Si no están conectadas a una pantalla Aunque sea pequeña Pero tiene que ser un monitor pequeñito Un monitor pequeñito Un monitor pequeñito Otro gasto Todo es gasto En el otro lado lo mismo Repetido Vale, ya está Estas cámaras Que grabarían estas tres Y luego ya lo editaríamos todo Junto que de este Red Bull Por Dios Luego No he dormido No, ya se nota ya Yo tampoco No porque me he ido de fiesta No, no Entonces Tampoco he estado follando O sea A ver si lo diréis Ni jugando a la Playstation Vale Tengo caca Y entonces Aquí Lo que pasa es que De aquí sale todo A nuestra central de contenidos Que es nuestro NAS Que es esto que estáis viendo aquí Que últimamente tenemos una adquisición Que es espectacular Que nos ha salvado la vida Porque ¿Qué pasa? Como nosotros lo editamos todo en el NAS Ya nos ha pasado dos o tres veces Que estamos editando O sea En nuestro ordenador Pero estamos editando un archivo Que está en el NAS Que se va la luz Se han ido los plomos Porque lo que sea Que por lo que sea Aquí pasa mucho No sé por qué Y claro Se nos ha corrompido El archivo de Final Cut Que estábamos editando Y entonces Encontramos una solución Que nos ha salvado la vida No, es que la voy a traer La voy a traer Ah, en serio No lo vayas a Red Bull Muy malo Solo es Día solo Esto Nos ha salvado ya la vida Dos o tres veces señores Esto es un Atención a esta maravilla Me encanta la palabra Esto es un PSY De la líder marca De SAIS Saliburu Que es una marca Fantástica Guapísima Que hace estos diseños Que ya molan De por sí Y son de aquí ¿De dónde son? Para la oturdera ¿No era? San Esteban para la oturdera San Esteban para la oturdera Valles Oriental Esto es Me recuerda Sí Porque es muy chulo Hostia Como a veces no me acordaba Si Yeti Pero explica qué es esto Sería esto ¿Sabes? Es este formato de Es verdad Vale Vamos a ver Yeti Te refieres a las bolsas Sí Las bolsas estas Que son un poco Como bastas Pero mola Tú sabes que Esta marca Stanley Que hemos hablado Muchas veces De botellas Y tal Se ve que ahora Es súper Ultra De moda Y lo llevan Los pijos Lo leía el otro día Vale Este es el modelo SPS 1600 Soho Plus O sea el nombre Soho Plus Y es el modelo 1600 Tienen muchas potencias Muchos tipos de formato De enchufe detrás Y tal Te explico un poco Lo que tiene este Os explico un poco Lo que tiene este Esto que es Es un SAI Que es un sistema UPS Que no quiere decir United Postal Service Si no quiere decir En inglés Son las siglas de Sistema de alimentación Ininterrumpida Claro Que quiere decir esto Que no se interrumpe Les ha sacado un paquete Les ha sacado un gadget Aquí que no saben qué es No, no, no Bueno Muchos sí Que saben Porque aquí la gente Este es para cuando se va la luz Que no se vaya la luz Básicamente Es eso Que pueda seguir funcionando Un tiempo por lo menos Como para que Vuelva la luz Y tú no hayas notado nada O por lo menos Para que tú puedas llegar Y apagar los sistemas Seguramente Para que no se quede ¿Cuánto dura la batería? Esto depende de lo que tengas enchufado Esto siempre es así Ah, vale, claro ¿Vale? La mejor manera de saberlo Es saber qué potencia Te puede dar esto La potencia en voltiamperios VA Son 1600 ¿Vale? Ah, joder Y la potencia en watts Son 960 Hostia Esto Calculad vosotros ya entonces Lo que pongáis aquí Si es algo que gasta 5 watts Pues va a durar muchísimo más Que si vendréis algo Que gasta 950 ¿Vale? El tiempo de recarga de esto Tarda entre 2 y 4 horas A cargar al 90% O sea que Generalmente Como es algo que siempre está enchufado La mayoría de veces Siempre lo tendréis a tope de batería Esto es para tenerlo enchufado Y dejarlo en un lado No es una batería Para llevarse por ahí Podrías hacerlo Pero no está pensada para esto Luego tiene un USB aquí detrás ¿Vale? Espero que lo vais a ver bien aquí ¿Lo veis? Tiene un USB aquí Que es para comunicarse con el aparato ¿Vale? Esto es para settings y etc USB de impresora Sí, es un USB de impresora Con protocolo HID Se llama USB de impresora Sí Ni HD ni pollas Sí Y entonces aquí Lleva delante Dos puertos de USB de carga ¿Vale? De 2 amperios Así que aquí podías cargar móviles Y etc Todo ese rollo Pesa 10 kilos Como ya has podido comprobar Sí, sí Pesa un montón Es ideal para sistemas informáticos Este en concreto está pensado Este modelo SOHO está pensado Para equipos informáticos Es decir Que funcionen Que sean más delicados En tema de la luz y todo esto Y luego tenéis varias opciones Este caso de aquí Viene con cuatro enchufes Schuko No sé cómo se llama esto Este formato se llama Schuko Sí Yo tampoco lo sabía Pero lo descubrí hace unos años Lo olvidé Y ahora lo he vuelto a recordar Escucho Es como Schuko 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 Es un nombre parece de chino Pero un momento Un momento O sea Los enchufes típicos de Europeos Se llama Schuko Ah sí Pero si no tenemos que saber por qué Sí Pero tienen modelos también Por ejemplo Con enchufes IEC Que son estos típicos enchufes De ordenador De pantalla de ordenador O de fuente de alimentación Para que ya no tengas que utilizar conversor Muy bien Muy contentos Creo que ya nos ha salvado dos veces la vida Yo dos veces que recuerde Son muy baratos Y además los puedes encontrar En mil sitios Y en Amazon Tienen su web dentro de Amazon Y son muy baratos Y además es que A mí solo por el diseño Me encanta O sea me encanta que se vea Sí, sí, sí Yo lo he visto en bares Que lo tienen a veces Bueno es que Ahora nosotros Llegamos como siempre Años tarde a todos los lados Pero esto es una cosa muy cómoda Vale, muy bien Entonces ¿Cómo queda la cosa? No os hemos dicho Cómo vamos a acabar haciendo Nos hemos dicho La intención De qué vamos a acabar haciendo En este podcast Pero os hemos dado soluciones Os hemos dado la solución De Oxford Que para muchos de vosotros Os puede ir bien Y os hemos dado la solución De Sally Crew Ya está Entonces tiene que haber otro episodio Habéis aprendido Y luego cuando tengamos montado esto Pues ya haremos otro De cómo finalmente Lo hemos resuelto Pero siempre nos gusta Hacer los partícipes De nuestros brainstorming Es así Sí, y además Han visto los gags Esto de cambio de entusiasmo Claro, ya Que por cierto Antes de llegar aquí Ha habido muchos otros fails Si los queréis conocer Yo creo que la mejor manera es No nos vamos a tocar Aunque por cierto Además es la mejor forma De apoyarnos La única También es la única Por lo tanto es la mejor Yo soy suscriptor Y hago likes No, like no va tan bien Pero hacerlo también Choice supportive bias Es esto por ejemplo Que cuando alguien Se quiere comprar algo Pues se pone a buscar reviews Y cuando ya lo tiene Ya está Se compra este producto Pero luego Sigue viendo reviews Yo no lo puedo entender Pero ¿Cómo puede ser esto? Pues si ya lo tienes ¿Por qué? ¿Por qué tienes que...? Podrías disfrutar del producto O de la vida Disfruta de la vida Y si hay algo que no te gusta Es que no puedo medir ¿Por qué lo estás haciendo con esto ahora? ¿Por qué grabas así? Que esta serie es cámara a mano Ah De la mañana a la noche Es como que no salen de casa Todo por un móvil Por un móvil Cuando hay causas Mucho más importantes O sea Por ejemplo No, es que claro Es que no lo podemos emitir No digas cosas Que no podemos emitir Porque no tiene ningún sentido Estamos perdiendo el tiempo Y hay que hacer muchas cosas hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!